No me puedo decir nada de sol Supe algunas cosas que no me gustan No hay otra vez que te sabes de qué amo ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Me deseo mal de corazón de mí De esa vez que está en esa vez que no se da conmigo ¿Por qué eres así? Parece que la forma en que te veis Me grita no te gustó Como el que te gustó tanto Que el gusto te ha gustado el gusto Y me recuerdo que te pasó De la santa que pasó Porque no me acuerdo No me puedo decir nada No me puedo decir nada Carita, papita, la que tú estás inventando Yo le quiero recordar a lo que hacemos Está sabrando, abrindo Chichando, chichando Dime, el pueblo que te pasó Cosita rica Que no has vuelto más por aquí Tú estás jugando conmigo Y tú no sabes que yo Soy un juguete divino Y lo que no cumplió Mañana se lo dio Dime, el pueblo que te pasa Dímelo, dímelo Dímelo Que no has vuelto más por aquí De mi manera contigo Que a nadie se lo he contado Quien me envía a salir contigo Padre, ande la mano Dime